¿Qué no estarías con tal de escapar de vivo? Hay quienes dejan toda su familia por el camino Eres amigo o enemigo Menos cuando tú te hayas convertido Te ha traído el brazo de renego Vuelve la pesadilla, el terror invade la villa Y el Valentine en Dragon City buscando que lo que trama la zampilla Mientras que afuera se vuelve un caos Todos los habitantes corren asustados Huye para que no se ha comido Para macabros asesinos, para que no queden infectados Todos los miembros de Star Están desapareciendo de uno en uno Mientras tanto la ciudad Se extiende el virus por la calle como si fuera el lume El VCS aparece, parece que esto se salió de control Pero con toda esta farsa Calozón y Beira está listo para dar la solución Entra el proyecto N El arma que todo ser humano teme Hasta que consiga eliminar a Gila Braden En este planeta no habrá quien lo frene Si me he convertido en tu némesis No me puedo librar de ti Hasta que mi pecho deje por completo de latir Este es el brote más reconocido y más letal de toda la historia La gripe española con la peste negra y el COVID solo son escorías Al frente del gran virus Queda desierta la RPT Si fuera usted me pongo a correr Dentro de Raccoon no hay tiempo que perder ¿Qué harías con tal de escapar de nuevo? Hay quienes dejan toda su familia por el camino Eres amigo o enemigo ¿Cuánto voy a saberlo? ¿Cuánto más pasó el tiempo al Resident Evil? ¿Cómo dirías lo primero? Hay que salvar a todo el mundo entero Pero por allá están algunos pocos que ven esto divertido No mostraré piedad con te voy Menos cuando tú te hayas convertido dentro del Resident Evil Dame equipamiento militar Tenlo por seguro que lo voy a utilizar Propiendo disparos al que me muerta la mano Aquí ya no habrá tiranos que me ponga a tiritar Suena el tic tac, mejor deja el tic toc Si no quieres gritar Cuando veas el doctor Sentirás el dolor De dar una pista De la mente lista Que no ve por el tope yo Que tengo la pala para PEMSE De una vez por todo pero PEMSE Que se me acaba la pesadilla Que nació en la mansión Spencer Pero el infierno no acaba Cuidado sea el castillo que a pie te aceptaba No hay quien le suplique Que tu vida va en pique Si un hunter un leaguer tu piel te desgarra Alerta, trágueme a la puerta Busca la vacuna que ya empieza la revuelta Bye bye Horribles criaturas caerán en las manos de Jill Valentine Pam pam Hombre la seguro que las va a pagar Si no detenemos se va a propagar Muchísimo más No voy a parar que me consuma el mal Yeah Trato de abrirme el camino Que me está impidiendo el traidor Nicolai Hay pocos supervivientes Debemos salir antes de que se nos acabe todo el time Bienvenido a la ciudad Donde los muertos cobran vida Si tú quieres ver una estrella Ven busca, me jala sal de edad ¿Qué contarías con tal de escaparte en vivo? Hay quienes dejan toda su familia por el camino Hey, eres amigo o enemigo Pronto voy a saberlo Cuanto más pasó el tiempo en Resident Evil Como dirías lo primero Hay que salvar todo el mundo entero Pero por allá están algunos pocos Que ven esto divertido No mostraré piedad contigo Y menos cuando tú te hayas convertido Dentro en Resident Evil No No